Mira este increíble truco con solo cinta adhesiva, una sombra y una esponja. Te podrás hacer las cejas fácilmente con este truquito. Así que lo voy a probar. Me voy a poner la cinta en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Y otra en la parte así como de ladito. Y también lo voy a poner en la parte de abajo de mi ceja. De esta forma como lo estoy poniendo. Ahora mismo lo recorté un poco a la mitad de la cinta porque me quedó demasiado grande. Pero creo que ahora sí va a quedar bien. Ya ves, ahora sí me quedó perfecto. Y lo voy a poner también en la última que es la colita de la ceja. De esta forma. La quiero poner perfectamente para que no me quede tan mal. Y así quedaría la forma de mi ceja. Y ahora voy a aplicar la sombra con la esponjita haciéndome la ceja. Como normalmente lo haría con una brochita. Y voy a humedecer la esponjita. Lo voy a aplicar en la sombra directamente. Y lo voy a ir aplicando hacia mi ceja. De esta forma. De acuerdo a como vaya viendo que lo vaya necesitando. Y una vez hecho eso, lo voy a retirar la cinta. Y ahí es como quedó. Me quedó muy bien la parte de en medio. Pero la colita no me quedó muy bien. Así que voy a corregir lo último. Que se me salió un poco. Pero ahí quedaría el resultado. Y sí funciona este truquito. Solo que creo que la cinta no me funcionó a mí. Porque era de papel. Una cinta con mucho más pegamento. Que no se me despegara la piel. Le doy un 8 de 10. Chao. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y activar la campanita de notificación de esta forma. Seleccionando todas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por estar aquí. Te cuidas mucho, te portas bien y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.